Mi abuelo tuvo un sueño, que leo a mi padre. Mi padre me leo ese sueño a mí, encontrar a Dudamón, la isla de los niños felices. Dudamón. Durante años traté de arrancarle señales a la vida, encontrar pistas, enigmas. Y mientras estaba ocupado de eso, la vida me fue llevando mágicamente a Dudamón.